en nuestro pan esta parte es bien importante yo aquí ya tengo mi crema la crema que utilicé es de la es lo que todo mundo dice es Chantiki no la voy a poner directa, lo que yo ya hice fue la pasé por la batidora para que se sualizara y fuera más fácil manipularlo en el pastel ya una vez que está en el pastel pues ya se lleva refrigeración y ya es muchísimo más sencillo trabajar de este lado déjenme traer mi otra palita espérenme, aguántenme déjenme quitar esto de aquí de este lado ya está mi pastel, ya lo pasé yo para acá déjenme voy haciéndoles espacio aquí lo que voy a hacer me dicen quítate, ponle, quítate ponle, oiganme avísenme ya, parece que ahí está ya todo lo que voy a hacer es que voy a pasar mi voy a quitar, a hacer esto ¿por qué? voy a poner una capa de betún ¿para qué me va a servir esto? bueno, esto me va a ayudar a que mi tres, como un aislante para que mi tres leches no se me escape del pastel y no termine todo chorreado en el plato y al final ya ni fue pastel de tres leches ¿sale? lo que estoy haciendo es poner una capa muy delgadita de la chantilly y esto me va a servir para aislar ajá estoy ocupando el platón de este modo porque como no se va a quedar este pastel aquí y las otras charolas que he visto son muy muy inestables entonces no este preferí hacerlo en este porque si llegara a escurrir algo de líquido queda dentro del mismo del mismo plato ya no nos pasa nada bueno ahora lo que voy a hacer ay, espérenme lo que voy a hacer ahora sí es que voy a poner una capa delgadita alrededor toda esa esa chantilly que estoy poniendo tanto en la base como alrededor es el aislante ajá esa es la forma en la que no se nos van a escapar las tres leches en que nuestra nuestro pastel en verdad se va a quedar con todo el líquido que le pongamos es una capa muy delgadita en sí ahí está muy delgadita esa capa porque tampoco quiero que quede tan tan gruesa no sé ustedes pero por lo menos a mí en los pasteles que manejo si ustedes ahorita van a ver lo alto de mi pastel es porque realmente es pan y es relleno no es un pancito así de delgaditititito y una capota de chantilly o sea sí es rica la chantilly bueno ya está ahora sí ahora viene lo bueno lo que voy a hacer es que voy a empezar a bañar mi pastel yo lo voy a ir humedeciendo poco a poco porque como no sabía yo bien todavía cómo se comportaba esta harina si se dan cuenta cómo se absorbe o sea ahorita están viendo pues el chorro de leche inmediatamente lo lo jaló entonces eso es muy bueno es muy bueno porque quiere decir que sí va a quedar bien mojadito nuestro pastel ahí estoy poniendo otra parte cuando trabajen con pasteles de tres leches procuren que al momento de que están mojando su pan sea de una manera uniforme porque no sé si a ustedes les ha tocado de repente que comen pasteles que de un lado están más húmedos que de otro o de repente quedan muy secos de las orillas o cosas así un pastel de tres leches debe de estar siempre bien mojadito de todos lados y principalmente cuando lo comamos miren se ve así ya observo la leche principalmente cuando lo comamos o lo estemos cortando ver cómo escurre esa lechita aquí está ese es el último chorrito que voy a poner parece que ya mi pan ahora sí ya quedó bien bañado chiles de aquí y ahora sí viene lo bueno el relleno entonces ahora lo que voy a hacer es voy a poner mi relleno y ahora sí vamos a poner nuestro relleno si se dan cuenta estoy cuidando de que mi relleno no llegue completamente hacia afuera que no quede tan al ras ¿por qué? porque ahorita que yo ponga la otra parte del pastel al nivelarlos hace esto entonces por eso es que no estoy poniendo tan tan a la orilla mi relleno voy a cuidar que quede a esa altura para este que no se nos han descapado el relleno y lo voy a centrar ¿por qué lo estoy centrando así? no más porque yo quiera estoy centrando así porque esta parte es la que va a absorber el jarabe y estas dos son las que quedaron más parejitas quedaron lo más niveladas posibles entonces por eso es que lo estoy poniendo así lo que vamos a hacer es que con nuestra cuchara ahora sí vamos a empezar a bañar nuestro pastel ¿por qué ahora con la cuchara? ah pues ahora va a ser con cucharita porque necesito que quede húmedo que quede bien bañado nuestro pastel pero ya parejito que quede bien bañado como la cuchara pues ahora va a ser de la cuchara y como la cuchara que quede bien bañado a la cuchara que quede bien bañado aquí Para mí este ya es suficiente, me llevé 600 mililitros de líquido, no un cupeto de litro. Entonces ahora sí, ya es momento de enbetonar la parte de arriba. Voy a estirarme a que se absorba un poquito más. Mira, ahí se ve como la leche va bajando en el pan. Y está haciendo precisamente lo que buscábamos, que era un pan esponja. Va a quedar mojadito rico. Así como, bueno, así como les gusta a ellos. Yo no soy muy de tres leches, pero tampoco le hago el feo. Ok, vamos a poner ya nada más nuestra capa de betún. Bueno, ya está así. Ahora lo que voy a hacer es que la imagen que yo ya había trabajado hace rato, la voy a centrar. Ahí está. Voy a poner un poquito de colorante, un gel. En este caso va a ser azul. No voy a preparar tanto de este. Porque yo nada más lo voy a ocupar como un fondo. Ahora lo que voy a hacer es poner un poquito de color amarillo. No necesito que sea tan fuerte. Así que voy a poner muy poca cantidad. Igual, voy a mezclar. Bien, ahora lo que voy a hacer es aplicar... ¿Qué pondremos primero? Vamos a poner el amarillo. Me voy a ir a mi pastel. Voy a empezar a aplicarlo. Si no queda parejo, no hay ningún problema. Porque vamos a trabajar con dos colores. Ya está el color amarillo. Ahora nos vamos a ir con el azul. Igual. Ok, ya está nuestro pastel así. Ahora con la peineta que les decía yo. Vamos a comenzar a girar. Y verdad que ya no les quedó el mismo pastel así todo simple. Ya no se me van a estresar tanto de que... No les quedó completamente parejito. Las mangas nunca se rellenan al tope. Porque es la forma en la que nosotros vamos a trabajar. Vamos a apoyarnos. Y lo que voy a hacer es que esta mano es la que va a llevar el cómo ir colocando el betún. Y esta es la que nos va a llevar el soporte. ¿Por qué hago esto? Si tienen el pulso de maraquero... Y nosotros ya por práctica nos vamos chin, chin, chin rápido. Pero si ustedes van empezando y al principio como que les da miedo... Entonces les va a temblar así el pulso y no van a poder embretinar bien. Entonces un consejo es que apoyen su codo, su mano. Por eso es que no tiene que ir llena. Porque con esta van a ir disparando la chantilly. Y con esta se van a ir dirigiendo. ¿Sale? Entonces... Empuja para adelante. Ahí está. Ya cuando la cantidad de chantilly es muy poca, aquí no es tan necesario. Aquí les voy a enseñar otra. ¿Sale? Presiono. Levanto. Presiono. Levanto. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Lo que quiero es que se acabe de sellar esta parte del jarabe de tres leches. Este decorado que le estamos poniendo a nosotros es para hacer otro aislante. Y que ahí se quede toda la lechita y se regrese para el pan. Estoy checando que no me quede ningún huequito sin crema para evitar el chorreadero. Y listo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya saben que aquí abajito, en la sección de comentarios, ahí nos pueden escribir. Si les quedó alguna duda. Pueden cambiar los colores, todo se hace de acuerdo como ustedes quieran, les guste y se lo pide a su cliente. Este no lo podemos cortar hoy. Lo vamos a cortar el día de mañana. Les prometo que les voy a grabar el videíto de la gorda. Ahí corten su pastel. Y principalmente que nos digan cómo quedó. Así que nos vamos a tener que esperar. Mi nombre es Sara Cruz. Este es el rincón de Sarita. Por favor, si les gustó el video, ayúdenme a compartir. Ayúdenme suscribiéndose al canal. De esa manera, ya saben que nos ayudan a nosotros para poder seguir creando y poder seguir ayudándoles a ustedes. Y de esa manera ustedes también se ayudan para que las actualizaciones de los videos les estén llegando. Así que por favor, manita arriba, le dan suscribir, le dan compartir y me van a hacer bien feliz. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.